A continuación vamos a hablar de la alternativa que baja el Barcelona, la alternativa principal a Robert Lewandowski, hablaremos de Demelé y la situación actual del francés en el Barcelona y más noticias del equipo culé. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo a Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Vamos a ver cómo Álvaro Morata es el principal objetivo del Barcelona como alternativa a Robert Lewandowski. El FC Barcelona sigue planificando su plantilla de cara a la próxima temporada. El Can Barça espera un mercado de fichajes agitado con varias incorporaciones que le den el salto de calidad necesario a un equipo que no ha sabido competir en los grandes escenarios, cayéndose de la lucha por la liga antes de lo imaginado y quedando eliminados de una Europa League en donde partían como favoritos. No obstante, la situación financiera de la entidad no les permitirá realizar grandes inversiones, por lo que el club trabaja en función de conseguir buenos jugadores a un bajo precio. Sin embargo, los catalanes planeaban concretar la incorporación de un delantero de primer nivel que fuera capaz de liderar el proyecto de Xavi Hernández. Tras varios meses en donde diversas informaciones vinculaban a Erling Haaland con los barcelonistas, el conjunto blaurana puso la mira en Robert Lewandowski. El delantero polaco termina su contrato con el Bayern Múnich en junio de 2023 y las negociaciones para su renovación están estangadas, mientras que los rumores de una salida del Allianz Arena son cada vez más fuertes. En este escenario, desde la ciudad condal se mostraron más que interesados por el goleador de la Bundesliga para ser la principal referencia en ataque del conjunto azulgrana. Pese a esto, la institución muniquense ha sido contundente a la hora de asegurar que no piensan dejar salir a su máxima figura durante este verano, lo que representa un gran obstáculo en las intenciones de los culés de hacerse con sus servicios y ponen en duda la viabilidad de la operación. Por esa razón, los catalanes se han visto en la obligación de buscar alternativas al capitán de Polonia, y según informa el periodista Víctor Navarro, han anotado el nombre de Álvaro Morata en su agenda de posibles refuerzos. El exjugador del Real Madrid es un viejo conocido en las oficinas del Camp Nou, donde ya intentaron su incorporación en enero, aunque no pudieron concretarla y terminaron llevando a Aubameyang a la fila de Xavi. Sin embargo, y tras las dificultades presentadas con el caso Lewandowski, los blaugranas volverían a la carga por el atacante de la Juventus. El futbolista está cedido por el Atlético de Madrid a la Vecchia Señora, y el acuerdo llega a su fin en junio de este año, por lo que tendría que regresar al Wanda Metropolitano. No obstante, Morata no está en los planes del Cholo Simeone, y le buscarían una salida con los bianconeros interesados en retenerlo. Aunque el Barça podría entrometerse en los planes de los italianos, empieza un nuevo culebrón en el mundo barcelonista. Vamos a hablar ahora de Dembélé, y es que finalmente el francés acepta una rebaja salarial. Las negociaciones de renovación entre Guzmán Dembélé y el FC Barcelona van por buen camino. Marca se ha hecho eco de lo que el galo ha aceptado una rebaja salarial. El problema ahora radica en que, a pesar de ello, la oferta actual del Barça es insuficiente para los representantes del francés. Moussa Sissoko, representante de Dembélé, mantuvo una reunión con la comitiva del FC Barcelona el pasado miércoles. En ella se consiguió un ligero avance. La renovación está en el horizonte de ambas partes. Están condenados a entenderse. Sin embargo, la oferta económica del FC Barcelona no ha cambiado. Siguen ofreciendo al jugador la misma cantidad de dinero que semanas atrás, lo que el entorno del jugador, que considera que el francés va a hacer el esfuerzo para quedarse ganando menos dinero que en clubes como el Paris Saint-Germain, considera injusto. Quieren un esfuerzo para retener a un jugador que está siendo fundamental, aunque no materializado en goles y asistencias, en el esquema de Xavi. La respuesta del FC Barcelona a la petición de Sissoko ha sido la de valorar la opción de aumentar la oferta de renovación a Dembélé. En los próximos días tendrá lugar otro conclave de Dembélé FC Barcelona en el que se pueden seguir acercando posturas, o por el contrario, el Barça podría plantearse en una cifra y de ahí subir y dejarle la patata caliente a los representantes de Dembélé. Vamos a hablar ahora de Christensen y es que ya se sabe el salario que tendrá en el Barcelona la próxima temporada. Según ha podido conocer ASS, el sueldo que recibirá Andreas Christensen la próxima temporada en el Barcelona será de 5 millones de euros al año. El defensa danés que saldrá del Chelsea totalmente libre firmará por 5 años y, a pesar de la situación económica del club blaugrana, será uno de los sueldos más altos de la plantilla. De esta manera, Christensen será uno de los centrales que más dinero perciba. La próxima temporada, Gerard Piqué seguirá siendo el defensa que más cobre del equipo, con 28 millones de euros. Aunque hay que añadir que tras la rebaja salarial que realizó hace unos meses, se sitúa casi al mismo nivel que Christensen. Por otro lado, están los jóvenes centrales Ronald Araujo y Eric García, ambos rondando los 3 millones de euros, aunque falta por conocer los detalles de la reciente renovación del central uruguayo. El Barcelona ya ha empezado el proceso para remodelar la defensa. Para la próxima temporada, se espera que varios jugadores salgan del equipo como Lenglet, Umtiti y Mingueza. La elevada ficha de Umtiti es uno de los mayores handicaps que tiene, aparte de las lesiones y su actitud. El defensa francés cobra más de 15 millones de euros, siendo uno de los mejores pagados de la plantilla. Por otro lado, Lenglet prácticamente tiene pie y medio fuera del equipo. El bajo nivel que ha demostrado en esta temporada le ha relegado a un tercer escalón en la defensa y apenas cuenta para Xavi Hernández. Mingueza es otro caso como Lenglet. Ya con Koeman empezó a bajar su rendimiento y con Xavi apenas ha jugado. El Barça está pendiente de hacerse con nuevos fichajes. Han salido algunos nombres como Romagnoli o Rudiger. Y ya para acabar, vamos a hablar de la opción que tiene el Barcelona de futuro con el brasileño Rafinha. Hace unos meses, Rafinha había sonado como el gran objetivo del FC Barcelona de cara al fichaje de este verano. El jugador del Leeds United estaba convencido con la idea de jugar en el Camp Nou, pero desde el club le veían como una alternativa ideal en caso de que Ousmane de Mbélé se marchase como agente libre. La situación ha cambiado totalmente y el francés apunta a quedarse, aunque no hay nada concretado. El Barça apuesta por la continuidad de Dembélé, pero todo depende del factor económico. Razón por la que Rafinha continúa en el radar azulgrana y los contactos con Deco, su representante, continúan produciéndose con regularidad. El Barça, en cualquier caso, debe estar muy atento porque si el Leeds desciende a la Champions, segunda división de Inglaterra, el futuro de Rafinha estará en el aire porque se activará una cláusula que bajaría su precio de salida desde los 75 a los 25 millones de euros. Una cifra muy accesible tratándose de un internacional con Brasil que en esta temporada suma 10 goles en 31 partidos. Tras la derrota 0-4 contra el Manchester City en el Ellen Road, el Leeds se ha quedado en la 17ª posición de la clasificación de la Premier League, con 34 puntos en 34 partidos diputados, por delante del Everton que suma 32 unidades con un partido menos. El conjunto dirigido por Frank Lampard depende de sí mismo para salir de la zona roja. El Leeds tiene los mismos puntos que el Borneel y tendrá que esperar a ver si los Clarets dejan punto en el camino, contando en que sumarán los puntos que quedan en disputa. El calendario, sin embargo, no será sencillo, puesto que enfrentarán al Arsenal, Chelsea, Brighton y Bradford. Por tanto, esta es la última hora del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!